No sé si te diste cuenta, yo no me atreví a decirlo, me cuesta disimular porque ya no puedo ser tu amigo, nació como una amistad, fue sincero mi cariño, por más que trate no lo pude evitar, lo siento, y hoy es amor y a la vez castigo, me traicionó el corazón y de otra forma te miro, me contestaste y me dijiste tus intimidades, de tantos amoríos y tuve que aguantarme para que no te dieras cuenta de mis celos, sé muy bien que jamás estaré en tus pensamientos y en tu corazón haga lo que haga, yo nunca estaré en ti como tú lo estás en mí, sin embargo te digo, cuando te acuerdes de mí espero, me recuerdes con cariño y no con más desprecio por haberme alejado de ti, pero ya no puedo ser tu amigo, donde estés y con quien estés te deseo lo mejor y que seas muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.